Música Estamos en una distancia larga, una seguimos teniendo, pero esta semana los tres puntos que hemos sacado, junto con que el Español ha perdido el avianche Llosa también, y encima ahora pues tienen rivales fuertes, nosotros también el miércoles, pero si ganamos pues ganamos por un determinado. Sí, el Mallorca lleva toda la temporada ahí arriba, se hace una temporada muy buena, pero cuando ellos mejor estaban y nosotros peor, fuimos allí y ganamos, entonces tenemos que hacer un buen fútbol, el partido a priori será un partido atractivo, de filiales, por eso decimos que la gente venga, porque puede encontrarse un partido diferente a lo que es la segunda B, y nada, meter caña, porque si les ganamos, pues eso, tenemos una semana más de vida, todos los colegios. La salvación se ve complicada, muy complicada, casi imposible, pero nos queda una mínima esperanza, que es ganar al Mallorca, y nos la jugamos todo ahí, y por eso el miércoles tenemos que salir a darlo todo, y esperamos ganar para tener la esperanza de podernos salvar. Que juguemos sin presión, porque es muy difícil que nos salvemos, y claro, jugar con presión no ayuda a nadie, entonces que ponemos sin presión y le demos todo, que es nuestra última bala. Es un partido difícil, porque somos dos finales, ellos vendrán con ganas de revancha, porque hicimos un buen partido hoy, y ellos no lo han perdido aún y ganamos, y nada, es importante que venga la afición a ayudarnos un poquito, porque no debe ser plus, y que en su ultrafinal y eso lo normal es ganar. El miércoles contra la Mallorca, hay que llenar el dinero, te esperamos. Gracias.